La Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Mercedes Colombo, ha anunciado que la Administración Autonómica destinará un total de 524.000 euros a 33 cofradías gaditanas para la conservación, restauración y al inventario de su rico patrimonio cultural, histórico y religioso. La inversión destinada al arte sacro en la provincia de Cádiz se divide en dos partidas, la reservada actuaciones en retablos, esculturas, pasos, textiles, mobiliario de pinturas para las que se destinan 510.500 euros y otra de casi 14.000 para la realización de inventarios en varias cofradías. La presidenta del Partido Popular de Chiclanar, Censión Guita, se ha congratulado porque tanto la hermandad de Medina Celi como la de la Veracruz sean dos de las beneficiarias de estas ayudas porque ahora tendrán el respaldo económico necesario para iniciar la restauración de dos de las imágenes del imaginero de la ciudad, la de la Virgen de los Dolores Servitas y la de Nuestra Señora de Guía. En concreto, según Guita, la cofradía del Medina Celi percibirá 10.400 euros, mientras que la del Santo Cristo de la Veracruz percibirá un importe de 17.700. Para la también portavoz del PP, estas subvenciones sirven para apoyar la gran labor que realiza las hermandades en la conservación y puesta en valor del patrimonio religioso de Chiclana, suponiendo un impulso desde la Administración Autonómica a un colectivo que cuenta con una importante presencia en el tejido social chiclanero. Por último, la líder popular ha recordado que su formación ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Deputados para la puesta en marcha de un plan nacional de impulso al arte sacro.